Baúl de los recuerdos Yo le vi en misa de doce, este domingo al pasar Si esta guambra no me quiere, a la copa me va a dar Yo le vi en misa de doce, este domingo al pasar Si esta guambra no me quiere, a la copa me va a dar Desde entonces ya no duermo, yo no sé qué va a pasar